Acá estoy, dando ya un paso al costado, es un tema que lo charlé con Ricardo, también lo hablé con mi familia, y bueno, hay que tomar decisiones a veces y hoy era el momento para tomar esta decisión. Hoy tengo que agradecer a toda la gente de Central, al hincha especialmente, que siempre ha estado apoyando al equipo, y bueno, hoy tengo que dar, como le dije, las gracias a todos, y bueno, hacer hincapié también en todo lo que se hizo como proyecto, yo creo que lo más importante y lo que me deja a mí más tranquilo es saber que cuando yo llegué al club teníamos muy pocos jugadores de divisiones inferiores, entonces el primer objetivo era tratar de capitalizar el club, ahí inicié un poco el proyecto y tratar de volver al ADN nuestro, que es el de divisiones inferiores, el de sacar jugadores de la cantera nuestra, entonces bueno, como proyecto y objetivo mío era posicionarlo al Kili González, donde yo planteé esa situación a comisión directiva, de ponerlo como técnico, en un proyecto de todos juveniles y que él era la persona ideal porque realmente conocía el club, conocía a todos los jugadores de las divisiones inferiores, y que bueno, creo que ese fue el mejor proyecto que pudimos lograr nosotros como institución, las cosas se hicieron bien, se capitalizó el club con muchos jugadores juveniles, y que bueno, ese proyecto creo que lo iniciamos con el Kili, y que realmente hoy me siento muy orgulloso de poder tener tantos jugadores en campo, con divisiones inferiores, y bueno, vamos a seguir trabajando.